La jornada de vacunación contra el COVID-19 llega este martes a Nueva Guinea, El Coral, Muelle de los Bueyes y El Rama, así informó la vocera del gobierno Rosario Murillo. El día de hoy y mañana, 18 de mayo, aquí en Managua, en el Centro Familiar Elena Lau, en Ciudad Sandino, en el Hospital Primario, en Nueva Guinea, allá en Nueva Guinea, Celaya Central, Hospital Jacinto Hernández, en El Coral, Centro de Salud El Coral, en Muelle de los Bueyes, Centro de Salud, Muelle de los Bueyes, en El Rama. Ayer estuvo, antier, ayer de fiesta, celebrando al labrador San Isidro. Así labramos, así cultivamos, sembramos, cultivamos y así queremos cosechar paz, bien, bienestar, derecho para todos en nuestra Nicaragua. Centro de Salud Familiar San Pedro. Y todo esto a las 9 de la mañana o a las 7 de la mañana en los distintos municipios. 7 de la mañana en prácticamente todos los municipios el día de mañana. En Managua a las 9 en Ciudad Sandino, en Managua y en Nueva Guinea, El Coral, Muelle de los Bueyes y El Rama a las 7 de la mañana. Gracias. Con respecto al reporte epidémico, el MinSA registra una disminución de los casos de dengue, pero un aumento en casos de neumonías, malarias y leptospirosis. Información de la lucha antiepidémica, todos los depósitos, pilas, barriles que se han tratado con BTI, más de 1.600.000 criaderos en la lucha antiepidémica, 207.000 visitas, cada cantidad de jornadas de limpieza para protegernos o conservar nuestra salud. Epidemiología dengue, 44% menos. Y en relación al año pasado, 77% menos. Neumonía, 4% más de casos y disminución del 2% de fallecidos. Malaria, 7% más que la semana anterior y atendiendo. Leptospirosis, 64 casos positivos sin fallecidos, gracias a Dios, en el año 64. O sea, de enero a hoy, 17 de mayo. Y influencia todas las muestras negativas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.